Las explotaciones porcinas de la provincia de Almería, concentradas en su mayoría en la costa del Levante almeriense, generan una cifra de residuos que supera los 777.700 metros cúbicos de purines al año, lo que equivale a más de 2,2 millones de kilos de nitrógeno anuales, una producción que se concentra en los municipios de Antas, Cuevas de la Almanzora, Los Gallardos, Mojácar, Turre, Vera, Zurgena y principalmente Huércalo Vera y Pulpí, donde se ubican las cerca de 550 explotaciones existentes en la provincia, que generan al año alrededor de 1,5 millones de cerdos. El purín es un residuo que debe seguir un tratamiento específico por su alto contenido en nitrógeno, lo que le confiere unas características muy apropiadas para ser utilizado como fertilizante, al mismo tiempo que obliga a una óptima gestión de almacenamiento, transporte y utilización para evitar la contaminación del terreno o de las aguas subterráneas por filtración. Gracias a un proyecto de la Fundación Cajamar, que desarrolla en Valencia, heredado de la actividad que venía llevando a cabo Rural Caja, entidad absorbida por la Cooperativa de Crédito Almeriense, las explotaciones de cerdos de Almería podrían poner en valor los residuos que generan. Se trata de ProVigas, una iniciativa que forma parte del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, bajo el título Desarrollo de Sistemas Sostenibles de Producción y Uso de Biogás Agroindustrial en España. El proyecto busca la forma de implantar sistemas sostenibles y de producción y uso de biogás en entornos agroindustriales, así como la demostración de su viabilidad y promoción en España, en el que participan empresas energéticas relacionadas con la gestión de residuos, un total de 14, y universidades de toda España, además de otros 14 centros de investigación. La iniciativa incluye un conjunto de 13 actuaciones, sus subproyectos de carácter científico y tecnológico, concretamente tres estudios de viabilidad técnica, dos proyectos de investigación aplicada, uno de I más D, seis de desarrollo tecnológico, demostración y una acción complementaria. Según las conclusiones del estudio, los ganaderos españoles generan el 72% del total de material aprovechable, con más posibilidades de aprovechamiento energético en el caso de industrias de origen animal, mientras que en las vegetales el precio es un factor limitante y depende de la negociación local.